...y me lo pasaban por la espalda. Y yo le decía, hazte para allá. Y dice, pa' que veas lo que siento cuando llegues borracho. Señores, muchas gracias, mi querido Rentería. ¿Todo bien? ¿Te pasaste bien? Todo bien, todo bien. Muy chido. De aquí nos vamos a Maracata todos. Y aquí a Maracata, la China. ¿Cómo estás? ¡Eh! 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 ¡Dátelo, dáselo! ¡Dátelo! ¡Dátelo, dáselo! ¡Dátelo! ¡Eh! ¡Eh! A ver, no voy a cortar el trombo hasta que le des un beso a la maestra. ¡Dátelo! ¡Eh! ¡Vámonos, señores! Muchas gracias, esto fue. ¡Buenas noches, Don Femad! ¡Hasta luego! ¡Pásenlo chido! Y hasta aquí el programa de esta semana. Muchísimas gracias a nuestra invitada. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Que el casting sigue y ya está el nuevo reality show! ¡Esto es de buenas noches, Don Femad! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Adiós!